Hace algunos días, las hermanas Antonia y Melita Abram se consagraron campeonas en el Mundial de Remo Sub-23 realizado en Bulgaria. Las Sanpedrinas se quedaron con el primer lugar de la prueba par femenino o dosintimonel, tras superar a Australia, que consiguió plata, y a Estados Unidos, que se quedó con el bronce. Respecto a la victoria planetaria, las hermanas Abram obtuvieron diversas felicitaciones. Es el caso del Ceremio del Deporte de la región del Bío Bío, Leonardo Baño, quien se mostró orgulloso del logro de las Sanpedrinas. Estamos todos contentos, felices, realmente el logro que ellas han obtenido es realmente meritorio y es producto de varios factores. Y me gustaría destacar los que mis juicios son los más importantes. Primero, el esfuerzo personal de hoy. O sea, claramente hoy dedicarse al deporte en un país donde todavía el deporte no es de primera importancia, con las incomodidades que significa no tener un centro de entrenamiento o un centro de alto rendimiento en la región que genere las mejores condiciones, entrenando a horas que te permita compatibilizar con los estudios. El esfuerzo personal y las posibilidades de vencer las frustraciones es fundamental. Sin embargo, los que se mostraron más orgullosos fueron los miembros del Club de Regatas Miramar de San Pedro de la Paz. Y es que en este lugar, las mellizas comenzaron su camino del deporte que las convirtió en las mejores del mundo. La directora del club es Melita Chusler, quien además es la madre de las mellizas. Y como era de esperar, Melita se mostró feliz del histórico logro que consiguieron sus hijas. En realidad esto ha sido algo para Chile histórico, histórico y orgullosa de ser yo la mamá de ellas. Ellos empezaron a entrenar en el Club de Regatas Miramar, aquí en San Pedro de la Paz, en la Laguna Grande. Somos el único club que está en la Laguna Grande, en San Pedro de la Paz. Y la verdad es que desde el mismo día que ellos empezaron, nunca más dejaron de entrenar, nunca más. O sea, no han fallado nunca. El antiguo entrenador de las mellizas Abraham es Gonzalo Álvarez, quien se mostró emocionado del logro de sus exalumnas y recordó sus primeros pasos en el club, los cuales fueron cercanos al año 2008. Este lugar, este lugar. La verdad, no pensábamos que iría allá con el primer lugar. O sea, igual entonces no pensábamos que iría allá con medallas. Pero el primer lugar, muy sorprendido. El entrenador recordó que las hermanas entrenaban dos veces al día. Y lo que más le llamaba la atención era que en muchas ocasiones ellas, al estar juntas, discutían y finalmente debían entrenar de manera separada. En relación al logro mundial de la Sabram, Gonzalo Álvarez señaló que tras ver la victoria de sus exalumnas, no pudo contener las lágrimas. Bueno, nosotros estábamos viendo por internet. Estábamos todos acá. Estábamos en el caballín. Estaba mirando y ahí, claro. Yo, la verdad, yo lleno. Mi amiguita sabe muy bien que me lleno. A todos también saben. Los alumnos del Club Miramar se mostraron felices del logro de las hermanas Sabram y además indicaron que se sienten orgullosos de tener un formador como lo es Gonzalo Álvarez. Es muy bueno. Tengo mucha confianza en él. Así es como sacó a las hermanas a ser una de las mejores del mundo. Mejores para mí. Yo creo que igual podría llegar a ser bueno en el reino. Exigente. Muy exigente con su entrenamiento, con lo que dice, lo que hace. Pero encuentro muy buen entrenador al nivel que está. Creo que es impresionante para ellas. Cuando yo las conocí, creo que fueron como al tiro mi referencia como a seguir, por decirlo. Y creo que se lucieron ese día los nervios cuando vimos la surregata. No, creo que estuvo muy bueno. Muy impresionante a su nivel de conferencia. Por su parte, Alejandro Sangüesa, uno de los directores del Club Regatas Miramar, comentó que se siente orgulloso y emocionado del triunfo de las hermanas Sabram y agradeció de estar vivo para ver aquel logro tan importante para el deporte local y nacional. Feliz, 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 feliz. Emocionante. Cuando uno recoge la trayectoria que hemos tenido con los chicos, con todos los chicos, con varios chicos. Ellos nos ayudaron a formar el club, ellos trabajaron, montaron, limpiaron, despejamos este espacio que tenemos ahora. Acarreamos cemento, acarreamos plancha. Emocionante. Emocionante. Hay que dar gracias que estamos vivos para tener esta felicidad. Cuando nos enteramos que ellos ganaron, yo estaba con su mamá, señora Melita, en una reunión que nos pidió que asistiramos el alcalde, que era el cabildo del deporte. Y estábamos iniciando la reunión del cabildo cuando estábamos viendo por YouTube en la conferencia. Y fue impresionante. Ahí saltamos, nos abrazamos, lloramos. Y todo el mundo no entendía que pasaba. Estábamos llorando y festejando este show. Fue realmente increíble. Pero quiero decir que lo esperábamos por los tiempos que estaban haciendo las chicas y por lo que habían hecho en el mundial alumno. Salieron cuatro. Y eran las más chiquitas de los participantes. Así que esperábamos podio. Esperábamos podio. Y el oro nos cae. A todo el país. No cabe duda que este logro mundial es de gran orgullo para nuestra zona, donde el remo siempre se ha destacado por sus talentosos y perseverantes deportistas, entre los cuales siempre destacarán las hermanas Abraham.